La familia de Edith González está atravesando un doloroso momento que realmente no se esperaban Entérate qué es lo que está pasando el día de hoy a través de Famous Glows Up Amigos, todos recordamos con un eterno y enorme cariño a nuestra queridísima actriz Edith González Una mujer que definitivamente se convirtió en un ícono de todo el cine y teatro mexicano Hasta sus últimos días pues ella estuvo ahí presente dándolo todo y brillando sobre las tablas Lamentablemente la familia de Edith González en esta ocasión vuelve a revivir un momento doloroso Como fue el de la partida de esta primera actriz mexicana El día de hoy nos informaron que Doña Ofelia Fuentes lamentablemente perdió la vida a causa de diferentes enfermedades crónicas Con las que venía lidiando desde hace algún tiempo De hecho amigos pues esta noticia fue bastante lamentable no únicamente para los familiares cercanos Sino también para la persona quien fue su yerno por muchísimos años La expareja de Edith González, nuestro queridísimo Lorenzo Lazo Se pronunció a través de su cuenta de Instagram con un mensaje totalmente hermoso Y lleno de dolor para darle un último adiós a Doña Ofelia Fuentes Y pues él dice lo siguiente Guardo con cariño todos los gratos recuerdos y sonrisas compartidas Buen viaje querida Ofelia, descanse en paz Amigos este fue el mensaje que emitió Lorenzo Lazo A través de una fotografía que compartió que evidentemente representaría Pues ese parecido totalmente nato que Doña Ofelia tenía con Edith González La partida de Edith González el año pasado a mediados de junio Pues él representó también un momento completamente devastador No solamente para la madre Ofelia sino también para este hombre Lorenzo Lazo Y por supuesto para su pequeña hija Constanza Quien a través de un comunicado junto a su familia Pues nos dieron a conocer esta noticia tan dolorosa el día de hoy Diciendo lo siguiente En nombre de Víctor Manuel González Fuentes Jucami González y Constanza Cris González Informamos a nuestros amigos y a la opinión pública en general El lamentable deceso de la señora Ofelia Fuentes Madre de la querida y recordada actriz Edith González Amigos esta familia pues en los últimos dos años Han vivido cosas completamente difíciles De hecho Edith González perdería la vida el año pasado en junio de 2019 A causa de un cáncer de ovario el cual se le descubrió en el 2016 A pesar de que esta mujer, esta actriz recibió todos los tratamientos necesarios Pues lamentablemente en el 2019 ella no pudo continuar luchando con su vida Y no solamente dejó una familia devastada Sino una hija también muy pequeña quien sería Constanza Y pues una de las personas, una de las figuras maternas que Constanza Tuvo hasta el día de hoy fue la figura de Doña Ofelia Su abuela quien por supuesto la apoyó en cada momento duro Que atravesó durante este año y pues la familia continúa dando esta despedida Con el siguiente mensaje Siempre la recordaremos como una mujer alegre, rebelde, carismática y amorosa Fiel cómplices de sus nietas e hijos Víctor, Manuel y Edith De quien fuera eterna compañera y con quien seguramente ya se encuentra reunida En la paz de Dios Quien agradece el apoyo y cariño demostrado durante todo este año Que ha sido tan difícil para la familia Con este lamentable mensaje se despediría pues toda la familia de Edith González Dándole un comunicado al público y también a los amigos pues un poco lejanos Quienes estarían enterando de esta noticia a través de este comunicado Del cual fue sumergido en las redes sociales Y evidentemente los fanáticos y amigos y compañeros de Edith González Comenzaron a reaccionar con tan lamentable noticia Una de las cosas que preguntaron más fue dónde sería enterrada O cómo sería el funeral de Doña Ofelia Y pues la familia nos comunicó que por el tema de la afección respiratoria Y por supuesto por cuidarse entre todos Pues esto será algo muy sencillo y sobre todo muy privado Únicamente asistirán familiares Nada de amigos ni ninguna persona que quieran estar ahí únicamente por curiosos Así lo dieron a entender pues esta familia Que lamentablemente está a través de esta situación Que nadie por supuesto quisiera atravesar Ni mucho menos despedir a una madre Y me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto Aquí en los comentarios Y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Glows Up